Cuidado con este otro Typhoon que tenemos para acá Cuidado eh Muy bien, muy bien Cuidado con esto Ok, ok, ok Vine con las armas Chinga tu puta Hey chicos, ¿qué tal y cómo están? Bienvenidos Y gracias por estar de nuevo Con nosotros un saludo y un abrazo enorme Donde quiera que se encuentren gente En esta ocasión estamos con un nuevo video para el canal En el cual consiste mis amigos en una recopilación De lo que viene siendo el Typhoon Con las armas Hazard Al nivel MK2 Nivel 1, escuchen bien Nivel MK2, nivel 1 Tenemos los módulos que tenemos aquí Un Repair Amplifier, tenemos un Fortifier Y un Nuclear Amplifier al nivel 6 Advanced Repair Unit, el Typhoon Lo tenemos al nivel 6 MK2 Piloto legendario tenemos a River Chase Que la tenemos al nivel Pues bueno, de hecho ni siquiera la tenemos a un buen nivel Superviviente de Typhoon Pues esto básicamente va a A darnos algo de batalla Porque pues el piloto también legendario Necesita algunas partes De lo que vienen siendo las habilidades Para que este robo también sea muy funcional En este apartado Yo les recomiendo gente Ir viendo el video Para que ustedes se den cuenta Si realmente sirven las armas Yo creo que si sirven las armas Hay que saberlas ocupar Estas son más de campeo Así que pues hay que tratar de irlas sacando Trataré de sacar mapas largos Para que ustedes vayan viendo Y si hay algún mapa pequeño Pues lo vamos a ir implementando ¿Vale? Vamos a irnos con todo Y nos vamos a ir con La batalla Nos vamos a ir De una vez por todas Vamos a activar Buff Que tenemos por acá Un poquito de daño Todo esto también Y pues claro Que también esto ¿Vale? Vamos a irnos a unas partidas Y veamos como nos va Con este robot Vamos a ello gente Vamos a darle gente Uff Uff Kung Uff 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle gente, vamos a darle Por lo visto vamos un poquito bien Bueno si estamos, vamos bien Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado No puede ser Es lo que les decía Hay que tener mucho cuidado con esto, vamonos A ver Aquí está este man Hay que aprovecharle Son dos disparos, ok Ahí está Creo que fue al baño El pan y tan creo que fue al baño A unos Vamos a hacer Vamos, vamos, gente Cuidado con el internet Bueno, el servidor Hay que tener cuidado Hay que irnos, hay que irnos aquí Aquí ya no nos conviene estar Vámonos Hay que irnos Oh my god No Seguimos, gente, seguimos Seguimos, seguimos A ver Si por aquí cazamos a alguien más Ahorita le damos, gente, vale Ver, 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 ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Uy, se fue Buena esa Viene un Ravana Viene otro titán Con 600 metros Dazzler Y Lanter Ravana está esperando Sí, 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 sí Hay que irnos, hay que irnos Ravana está esperando su habilidad Está recargando sus tres habilidades Ravana Ah, no, ya está Ya está enfrentándose con otro enemigo Por ahí Abajo Hay que tener mucho cuidado Muy bien Hay que tener mucho cuidado, gente Venga, que ya se va Se va Bien Sónicas Lanza llamas Vamos 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 Vamos, que sí podemos Contra él No Eh Nébula Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Vamos, gente Que sí podemos Vaya piloto Que nos tocó Apúntale bien Guille No, por Dios Vamos No nos puede dar Vámonos Vamos Vamos a darle al Seraph Gente Uff Me lo quitó Un Titán Venga Se fue Se fue Cuidado con el Arturo Con las Rupture Y las Tisar Creo que lleva una Tisar También Rupture y Tisar Uff Esto se está poniendo Cantente Viene un Fenrir, gente Fenrir Viene un Rodolfo Por acá Venga Venga Vamos Uff ¿Quién es este man? Aún así Lo vamos a matar No, no Oh El tiempo, gente El tiempo 14 eliminaciones Con este Robot Este Typhon Con las Armas Este Hazard Al nivel 1 MK2 Gente 5 millones Nos aventamos Toda esta partida Toda esta batalla Le dimos Con puro Typhon Y pues bueno Este resultado Tuvimos aquí 1.700.000 En cuanto a lo que viene siendo La plata Y este Quedamos en primer lugar De lo que viene siendo Estos 14 eliminaciones Ustedes Pónganme en los comentarios ¿Qué les pareció Esta recopilación Que hicimos De este Robot Typhon Que están viendo aquí Typhon literalmente No tiene nada malo Es muy buen robot Lo único negativo Que tengo Es de que no tengo Las habilidades al T4 Y no tengo La piloto legendaria Dedicada a este robot Ya que son como 3 o 4 pilotos legendarios Para Typhon Este Esta la japonesita El morenito Esta este River Chase No se que otro piloto Legendario esta para Typhon Que puede ser también Un piloto universal También Pero Este nos brindó Un poquito mas de ayuda Por el daño Que nos esta dando De un 25% Durante 5 segundos Si Por eso activaba La habilidad Este Constante Y sonantes Repair Amplifier Fortifier Nuclear Amplifier Es lo que tenemos Es lo que llevamos Ahí Y pues es todo Gente por hoy Y bueno gente Voy en este directo Que vayamos a hacer En la noche Voy a preguntarles De que otro robot Quieren que hagamos Esta comparativa Para que lo sacamos En un video Para el día siguiente Vale Así que bueno chicos Espero de verdad Les haya gustado Este pequeño video Que hice Para ustedes Yo me despido No sin antes decirle Cuídense mucho No olviden Dejar su like Y nos vemos En un siguiente video En un siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós